Si aspiramos a un mundo sin violencia, no permitas ser violentada o violentado. Tanto hombres como mujeres. Merecemos respeto. Ahí está la equidad. Ey, saque el coraje de tu interior. La lucha contra la violencia de género. Empieza dentro de ti. Sed tolerante. Nada justifica la violencia. Educa tu mente. A la no violencia. La tolerancia y la comunicación son la clave a la no violencia. Colegio Dominicano de Periodistas.